¡Suscríbete al canal! 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 Luego, a las costumbres sociales, al centro comercial, a ir a la droguería, a ir a la iglesia, a ir al parque, también la debemos dosificar y saber manejar para que no le cause un síndrome de desadaptación al adulto mayor. Perfecto. León Darío, cuando hablamos de ese trastorno, obviamente se deben de presentar unas características que van desde lo físico y desde el comportamiento. ¿Cómo hacer como familiar, cómo hacer como cuidador para identificar eso que me puede mostrar que esa persona mayor que tengo en casa está sufriendo alguna clase de trastorno? Muchas gracias, Juliana. Lo más importante es que tratemos de determinar si hay temor. Si el adulto tiene temor a salir, algo le está pasando en su esquema mental. Si tiene temor de ir a encontrarse de nuevo con sus amigos, de salir a hacer alguna actividad, algo está pasando. El principal síntoma es que haya temor, que haya angustia y ansiedad para volver a empezar. Yo le decía ahorita a alguno de los compañeros del programa cómo tenemos que empezar a hacer una retrotopía. La sociedad necesita volver a empezar, hacer una retrotopía para que emprendamos unos nuevos códigos de adaptación a esta etapa que todavía estamos en la pandemia. Y mucho más cuando venga la pospandemia. Entonces, el temor, la ansiedad, la angustia y muchas veces el dolor postraumático. El dolor postraumático no solamente sucede cuando hay una fractura, cuando hay un accidente, cuando hay un trauma raquimedular. No, el dolor postraumático también sucede a nivel psicológico. Cuando nos vamos a empezar a adaptar de nuevo a la vida laboral, a la vida social, a la vida de compartir con la familia. Muchos nietos todavía no quieren visitar los abuelos. Muchos adultos en un acto de amor todavía no quieren visitar los abuelos. Muchos abuelos todavía no quieren que los visiten. Eso puede ser un índice de temor. No quiero que me visiten, cuídeme. No, de pronto es un índice de temor, un indicador de que hay un temor a volver a la normalidad. De modo que esto tiene que ser algo muy inteligente, muy compartido, muy de análisis con todos nuestros adultos. León Darío, ya para finalizar el tema, esas recomendaciones que debemos de tener en cuenta, obviamente desde esa posición de adulto mayor, de persona mayor y de ahí todo ese complemento de núcleo familiar y social para superar estos momentos difíciles, estos momentos nuevos que se nos hacen verdaderamente difíciles de afrontar, pues para que podamos salir de ello y que sea un episodio más para contar. Sí, Juliana. Yo creo que lo más importante es lo que hay un libro de literatura que se llama La Sociedad de los Afectos. La Sociedad de los Afectos nos permite establecer códigos de empatía, códigos de amor, códigos de ternura con nuestros abuelos y con todos los miembros de una sociedad. Entonces, en la medida en que nosotros establezcamos códigos de amor, códigos de empatía, códigos de seguridad con nuestros adultos, le estaremos ayudando a la adaptación, a la nueva adaptación. Quería terminar, Juliana, con un problema que está sucediendo en la sociedad y es el brain fog. El brain fog es ese conjunto de incertidumbres que están en las mentes de los niños, de los jóvenes, de los adultos y los ancianos, haciendo oscuridades mentales. La gente no tiene en este momento una claridad para dónde vamos, ni desde el punto de vista económico, porque hay incertidumbre económica, hay incertidumbre laboral, hay incertidumbre educativa, hay incertidumbre social, hay incertidumbre del desarrollo económico. Todo esto va causando en la mente humana el brain fog, todo ese síndrome de tinieblas mentales que tenemos que ir cristalizando e iluminando solo con un argumento, la empatía y el amor. Pues ahí está la clave, empatía y el amor, como nos dice nuestro invitado de hoy, el médico, León Darío Arboleda, a quien le agradecemos por habernos acompañado. Muchas gracias. Mucho gusto, Juliana. Y obviamente a poner todo esto en práctica para que podamos salir de estos episodios que en algún momento verdaderamente nos han ocasionado algún trastorno. Bien, es momento de ir conociendo personajes y tenemos a Piedad una persona que ayuda de manera maravillosa a toda la comunidad con la que ella vive, así que es momento de presentarla en Entendiendo a mi Abue. Piedad emergió del fango. Como una pesadilla, los días y las noches en las calles se volvieron la cotidianidad para ella tras la muerte de su madre y su adicción. Fue tal el abandono que durmió debajo de un kiosco al lado de una terminal de buses. Pero hace seis meses empezó su redención. Ingresar a la Casa para Adultos Mayores La Colonia, en el barrio Belencito, fue llegar al paraíso, dice Piedad Sierra Escobar. Hace seis meses dejó atrás el consumo de sustancias y de alcohol. Ese fue el camino para empezar a ayudar a los demás compañeros del lugar. Es tal su dedicación, compromiso y ternura con los otros que le dicen angelito. Piedad solo responde con una sonrisa. Ya los recuerdos de la calle son borrosos para ella. Su vida en la colonia es otra, muy diferente a la de años atrás. Yo me siento muy feliz de estar aquí porque yo vi un infierno en la calle. Yo fui un habitante de calle, un año larguito. En el servicio a los demás encontró la vocación que necesitaba y el motor para impulsar ese despertar, cada día alegre y con ganas de vivir una vida plena. Mira, a mí me encanta mucho colaborarles a ellos porque son de más hada que uno, ¿sí? Yo los llevo a la misa, los arrastro en las sillitas. Hay unos que no pueden caminar muy bien, entonces los colaboro. Siempre queda retiradita un poquitico a la capillita, entonces les colaboro mucho en eso. Yo tengo una compañerita inclusive en el hábitat que es sordomudita y prácticamente se convirtió en la hija mía porque también la llevo a todos los eventos, a la escuela, a todos los eventos que hay aquí, a la iglesia. Y está muy contenta porque ella se mantenía muy triste, muy aburridita aquí solita. Además de la lectura y las manualidades, la pintura es uno de los pasatiempos preferidos para Piedad. Hace pocos días ella y algunos compañeros le dieron vida a una pared con un colorido mural que representa la alegría de vivir y la esperanza de tener un hogar. Ese es el mismo paraíso que encontró hace seis meses Piedad. El mismo del que no se quiere despegar. Estás viendo Entendiendo a mi Abue. Continuamos en Entendiendo a mi Abue en este espacio de mucho amor. Hay veces hay que respirar en la vida ante situaciones que nos pueden sacar de quicio, que nos pueden generar tristeza o también muchísima alegría, pero la clave está en respirar y seguir adelante con las situaciones porque la vida es muy bonita y merece ser vivida como tal. Y continuamos en Entendiendo a mi Abue justamente con esta parte del programa que tanto nos gusta y es cuando ustedes a través de nuestras redes sociales, las de Telemedellín, arroba Telemedellín, pues empiezan a enviarle mensajes a sus familiares. Así que nos vamos a leer el mensaje del día de hoy porque miren esto tan bonito que nos dice Yuri Andrea Muñoz, abuelos de Ana María y Juan Felipe Castro. Gracias por el amor que nos han brindado durante tanto tiempo. Ahí están, además están muy jóvenes este par de abuelos. Para Ana María y Juan Felipe, un abrazo gigante y que Dios los siga bendiciendo para que ustedes sigan siendo el pilar de la familia. Continuamos entonces desde Canal Parque, Gabriel García Márquez, para que nos vamos a darle un vistazo a las redes sociales. Les gusta, ¿cierto? Esos mensajes que se hacen virales o mejor esos videos donde nuestras personas mayores son protagonistas y hoy tenemos muchos más de ellos para que nos sigamos antojando y contagiando de la alegría que siempre ellos irradian, pero sobre todo de muchísimo amor porque vamos a presentarles a este par de coquetos. Un esposo haciéndole un peinado a su esposa, así que vamos a verlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!